Churro y buen hombre es mi tata, padre sabio y sincero, papá te llevo en el alma, querido viejo te quiero. De todo corazón, a pesar de este tiempo y la distancia, feliz Día del Padre a todos los papás de nuestra amada Argentina y muy especialmente a todos los padres de mi querida provincia de Jujuy. ¡Felicidades, papá! ¡Salud!